Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés, vayas donde vayas está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador la segunda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de En el Radar este encuentro semanal que tenemos aquí en Chakra TV donde compartimos información del tiempo, el clima, datos curiosos información para poder planificar nuestras actividades y las campañas agrícolas Vamos a comenzar nuestro programa como lo hacemos habitualmente con un repaso de las condiciones meteorológicas de los últimos días Comenzamos viendo entonces las localidades donde hace más de 60 días que nos lleven más de 3 milímetros y las tenemos todas hacia el oeste del país especialmente en la provincia de Mendoza parte de San Luis, San Juan Catamarca, La Rioja, Tucumán allí hay localidades donde hace más de 60 días que nos lleven más de 3 milímetros pero las precipitaciones de los últimos días han hecho que esta ecuación cambie en gran parte del centro del país gran parte de la zona núcleo donde se han acumulado valores significativos de precipitación todavía quedan algunos valores bajos en el norte de la provincia de Corrientes hacia el nordeste y también sobre la provincia de Misiones en los últimos 7 días se han registrado precipitaciones importantes en partes de la provincia de Buenos Aires Santa Fe sur de Córdoba partes del norte del litoral donde han llovido más de 40 milímetros y en algunos casos acumulando casi 75 milímetros en 7 días valores realmente elevados pero si los comparamos con lo que suele llover habitualmente vemos que hacia el oeste prácticamente no ha llovido nada mientras que en la franja este del país ha registrado precipitaciones que han estado por encima de los valores normales inclusive hasta en un 200% en tan solo 7 días muy buenas noticias para algunos sectores mientras que si vemos las precipitaciones registradas en los últimos 30 días destacamos los valores extremos registrados en el sur de la provincia de Entre Ríos con acumulados que superaron en algunos puntos más de 200 milímetros y valores de entre 100 y 150 milímetros en el centro de la provincia de Buenos Aires la mayor parte de la zona núcleo en los últimos 30 días ha recibido precipitaciones mayores a 50 milímetros y estos valores disminuyen hacia el oeste si comparamos lo que ha llovido en los últimos 30 días con lo que suele llover habitualmente vemos que la mayor parte del norte del país ha recibido menos del 40% de las precipitaciones normales salvo en el sur de Entre Ríos parte de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa donde en estos lugares ha subido por encima de los valores normales en el resto del centro del país las precipitaciones han estado en algunos casos bastante por debajo de lo habitual y como les digo siempre estamos en una emergencia climática debido a este calentamiento global provocado por el hombre y por eso quiero que vean estos datos a ver si encuentran el patrón 2020 año caluroso de manera tal que enero se ha ubicado en el primer puesto en los registros de temperatura a nivel global febrero ha sido el segundo febrero más caluroso en alrededor de 140 años marzo también ha sido el segundo marzo más caluroso en los registros al igual que abril mayo y junio han sido los mayo y junio más calurosos en los registros y junio ha empatado en el primer lugar con el año 2016 que es precisamente el año más caluroso de estos últimos 140 años julio ha resultado el segundo julio más caluroso en los registros al igual que agosto y septiembre de acuerdo a los últimos datos disponibles ha sido el septiembre más caluroso en la historia por lo menos en la historia donde llevamos registros de temperaturas a nivel global por eso este 2020 tiene un 65% de probabilidad de ser el año más cálido en los registros y esto no es muy bueno y es un indicio de que estamos en una emergencia climática de la que nos debemos ocupar ya mismo ahora vamos a ver cómo van a ser las temperaturas día por día en nuestro país desde el sábado 31 de octubre hasta el domingo 8 de noviembre comenzamos por el análisis de las anomalías de temperatura para el sábado 31 de octubre el aire frío cubrirá gran parte del centro y norte del país el núcleo estará en el norte de la región central de la argentina parte del norte del litoral pero especialmente sobre las provincias de santa fe en el norte chaco y formosa también el este de salta y de jujuy donde los valores de temperatura estarán entre 4 y 6 grados por debajo de lo normal temperaturas muy frías el sábado el domingo comienza a ceder lentamente el frío lo mismo va a suceder el lunes 2 de noviembre el martes 3 ya las temperaturas serán normales en la mayor parte del norte del país mientras que serán más cálidas que lo habitual en el centro oeste de la argentina para el miércoles 4 de noviembre vuelven a ser normales en la provincia de buenos aires mientras que serán más cálidas en el norte del país pero atención eso es un indicio de que comienza a entrar otro pulso de aire frío que llegará al centro del país el jueves 5 se extenderá hacia el norte el viernes 6 el sábado 7 y por último el domingo 8 de noviembre el frío comienza a ceder lentamente y llegó el momento de jugar lo voy a poner a prueba y en este caso la trivia del día de hoy está relacionada con una nube les muestro una foto a ver si ustedes saben de qué nube estamos hablando miren esta foto de una nube parece una banda nubosa bien definida que tiene una forma bastante particular y le da nombre a esa nube por lo menos la identifica entre otro tipo de nubosidad a ver entonces la pregunta del día de hoy es a ver si ustedes saben cómo se llama a una nube con esa forma les doy tres opciones opción A nube cigarro opción B nube estante o la opción C es nube rodillo en un ratito vamos a ver la respuesta correcta y les voy a contar más detalles y qué va a pasar con las precipitaciones en los próximos días luego de estas lluvias que fueron una bendición que realmente trajeron alivio a varias zonas castigadas por la sequía vamos a ver día por día lo que va a pasar desde el sábado 31 de octubre hasta el domingo 8 de noviembre en nuestro país y comenzamos entonces con el análisis de las precipitaciones día por día comenzamos por el sábado 31 de octubre sin precipitaciones en la mayor parte de las zonas productivas de nuestro país solo se esperan algunas débiles en el norte de Misiones el domingo primero de noviembre esta situación se mantiene el lunes 2 de noviembre comienzan a aparecer algunas precipitaciones débiles en el noroeste argentino el martes 3 el avance de un débil frente a aire frío hará que comiencen a registrarse precipitaciones en el sur de la provincia de Buenos Aires y que el miércoles se van a extender al resto de la provincia pero serán débiles estas precipitaciones seguirán desplazándose hacia el norte afectando el norte de la zona núcleo la república oriental del Uruguay y el sur de Brasil el jueves 5 el viernes 6 ya estarán dejando el territorio argentino sábado 7 sin precipitaciones y el domingo 8 nuevamente tendremos algunas precipitaciones en el centro y norte del litoral y también en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y ahora sí vamos a ver si ustedes tenían conocimiento de qué nube estábamos hablando yo les muestro una imagen ustedes me dicen qué nube es y yo les voy a decir si están en lo correcto o no a ver entonces miren esta imagen qué figura les trae a la mente cómo se puede llamar esta imagen casi me piso casi les digo casi les doy una pista en realidad que define al nombre pero no vamos a verlo voy a dejar jugar a ustedes a ver si saben cómo se llama a una nube con esta forma se llamará nube cigarro si piensan que es así elijan la opción A si se llamará nube estante elijan la B o si se puede llamar nube rodillo elijan la opción C los dejo dos segundos más que lo piensen y la opción correcta es la opción C nube rodillo fíjense estas imágenes obtenidas en Canadá estas nubes rodillo o nube rotor también son conocidas como nube rotor están asociadas a fuertes corrientes de viento turbulentas y en este caso se observan paralelas a las costas de Canadá y tienen una extensión de varias decenas de kilómetros y forman bandas paralelas fíjense entre ellas no solo paralelas a la costa sino también paralelas entre ellas una bellísima imagen y miren este video de lógicamente es un timelapse son imágenes que te nos muestran acelerado el avance de esta nube rotor o nube rodillo y escuchen escuchen el sonido del viento antes de que llegue la nube sobre la vertical nuestra y presten atención al detalle de como se va a ver evidenciado el aumento en la intensidad del viento cuando la nube tiene una zona bien definida de neumosidad asociada a un aumento en la intensidad del viento y si usted navega esta pelea está y así llegamos al final de este primer bloque de En el Radar y como lo hacemos siempre nos vamos a la pausa con un tema musical que trata sobre algún tema que vimos y precisamente estuvimos hablando de nubes los dejo con los Rolling Stones y fuera de mi nube ya volvemos Roto en Fardadoras Mainero un negocio redondo alta capacidad de compactación gran productividad y el mayor rendimiento con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional hable hoy con su concesionario Mainero tenga el mejor equipo los mejores rollos y cierre un negocio redondo Mainero El asado con amigos puede esperar ahora es momento de cuidarnos por eso quedate en casa y cocina en casa encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El campo evoluciona Nosotros también desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA con motor delantero DePLA Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado Amarok Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen Somos especialistas en tolvas autodescargables Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina Somos Sextar Segundo bloque de En el Radar y vamos a compartir ahora imágenes bellísimas de tormenta Las imágenes de la semana a continuación ¿Y qué quieren que les diga? A mí me maravillan estas fotos Fíjense estas imágenes obtenidas en las praderas del estado de Kansas en los Estados Unidos Una bellísima nube de tormenta un cúmulo nimbus que nos muestra una nube estante fíjense que tiene como diferentes estadios o niveles en la parte inferior de la nube muy probablemente esa también esté iluminando me parece divisar en la parte central a la derecha del rayo que está debajo de la nube ahí aparenta ser un tornado es muy probable que esa nube genere tornados fíjense como el rayo de la derecha de la pantalla sale por encima o por fuera de la nube esos son los rayos más peligrosos los que vienen de la parte superior de la nubosidad y esas nubes que están como rodeando esta tormenta este cúmulo nimbus esas nubes que tienen formas redondeadas se denominan mamatus y son una de las nubes más maravillosas que pueden haber o por lo menos de las que a mí más me gustan aquí vemos otra imagen de el mismo evento de tormenta también en Kansas gentileza de los cazadores de tormenta arroba stormchasegeeks son cazadores de tormenta y esa es la dirección donde pueden encontrar estas imágenes en twitter también fue del 15 de mayo de este año y se observa una tormenta similar también se pueden distinguir en la parte inferior de la nubosidad esos escalones que forman la nube estante en la parte delantera del cúmulo nimbus que nos van marcando la intensidad del viento la turbulencia y encima de ella más cercano hacia el observador en la parte superior de la pantalla más nubes mamatus y ahora vamos a ver el estado de los cultivos a través de los sensores montados en satélites que orbitan nuestro planeta a una altura de 800 kilómetros y ahí vamos a poder ver donde los cultivos tienen un cierto nivel de estrés debido a la falta de precipitaciones y donde el estado es óptimo como podemos observar en este mapa de estado de los cultivos en realidad es una imagen derivada de datos de satélite podemos ver que sobre el norte del litoral especialmente sobre la provincia de Chaco en su porción norte formosa parte de Salta Jujuy también en el centro del país la provincia de acuerdo de Santiago del Estero allí las precipitaciones no han sido suficientes para cambiar el nivel de estrés de los cultivos por la falta de precipitaciones si se observa una mejoría en el estado de los cultivos especialmente en gran parte de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos donde ustedes pueden ver los puntitos asociados a un buen estado y a un óptimo estado de los cultivos debido particularmente a las precipitaciones de los últimos días vemos la variación intersemanal y aquí es evidente los puntitos azules cada píxel pintado de celeste significa una mejoría en la condición del estrés de los cultivos es decir que las precipitaciones han llevado una mejoría allí se mantiene prácticamente sin variaciones sobre el norte de la provincia del Chaco también en el este de Formosa las precipitaciones que han habido no han modificado en gran medida el estado de los cultivos y todavía hay algunas más serias desmejorías en algunos sectores del oeste de la provincia de Córdoba y si lo comparamos con lo que sucedía hace exactamente un año atrás es evidente que han desmejorado mucho las condiciones en gran parte del norte del litoral y también hacia el centro del país y ha mejorado sensiblemente la situación de los cultivos en partes del centro y sur de la provincia de Buenos Aires y recién veíamos imágenes obtenidas por satélite con sus ojos a 800 kilómetros de altura nos vamos a ir un poquito más arriba 36.000 kilómetros sobre el ecuador esto nos va a poder permitir ver la tierra en su extensión y también vamos a poder ver otros ojos los ojos de huracanes y aquí en el Golfo de México se han registrado los huracanes más destructivos que han afectado a los Estados Unidos recordemos el huracán Katrina que afectó a New Orleans en 2005 miren lo que quiero destacar en esta secuencia de imágenes es la potencia destructiva de los huracanes evidenciadas en la definición del ojo de cada uno de estos tres huracanes antes de llegar a la costa esto significa que han tenido la máxima intensidad han tenido el máximo potencial de destrucción la máxima velocidad de vientos instantes antes de llegar a tierra firme vemos a Harvey a Michael y a Laura con los ojos bien definidos señal de la potencia que tienen estos huracanes una imagen para mí maravillosa y sorprendente ya vimos las previsiones en el primer bloque las previsiones de temperaturas en el corto plazo ahora nos vamos a ir un poquito más allá en el tiempo vamos a ver cómo van a ser las anomalías de temperatura semana por semana desde el 11 de noviembre al 8 de diciembre en la semana que va del 11 al 17 de noviembre nuevamente aire frío parece que el frío no se va como decía la publicidad bueno vamos a tener temperaturas relativamente bajas en la mayor parte del centro y norte del país el núcleo va a estar ubicado sobre el sur de Bolivia y norte del Paraguay con temperaturas que pueden ser hasta 2 a 3 grados por debajo de los valores normales para esta época del año en la semana que va del 18 al 24 de noviembre la tendencia comienza a cambiar un poco en el norte del litoral donde tendremos temperaturas un poco más altas que lo normal mientras que en el centro del país estará ligeramente más fresco la semana que va del 25 de noviembre al 1 de diciembre la mayor parte del centro oeste del país en realidad la mayor parte del norte de la Argentina centro y norte va a tener temperaturas de normales a levemente por debajo de lo normal y en la semana que va del 2 al 8 de diciembre perdido porque realmente son temperaturas bajas vamos a tener entre 1 y 2 grados por debajo de lo normal en sectores del centro del país y como todas las semanas vamos a compartir información relevante sobre el estado de dióxido de carbono en la atmósfera vamos a ver qué concentraciones tenemos esta semana y esta semana las mediciones habituales en el observatorio de Mauna Loa en Hawái han registrado 411.7 partes por millón prácticamente un valor despreciable un poquito más bajo que el de la semana pasada esto no cambia esta tendencia ascendente y marcada de un crecimiento en las emisiones y en la concentración de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en la atmósfera por eso tenemos que actuar ahora por eso les sugerimos la acción por el clima ¿qué podemos hacer? miren son acciones sencillas que todos pueden llevar a cabo como por ejemplo al cocinar tapar la olla y evitar que las llamas de la hornalla superen el tamaño de la olla del recipiente que están usando con esto van a reducir el consumo de gas y en consecuencia van a liberar menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y con eso estamos ayudando a mitigar el cambio climático y en el mediano plazo ya comenzaremos a ver los efectos de esta niña que va a ser fuerte y que se va a extender un poco más de lo previsto inicialmente por eso vamos a analizar las anomalías de precipitaciones semana por semana desde el 11 de noviembre al 8 de diciembre comenzamos por la semana del 11 el 17 de noviembre déficit de precipitaciones en la mayor parte de la zona núcleo excesos en algunos casos moderados sobre la replica del Paraguay y el norte del país en la semana siguiente del 18 al 24 de noviembre se mantienen las precipitaciones por encima de los valores normales en el extremo norte del país mientras que la franja central del litoral va a tener déficit y en el centro del país afectando el sur de la zona núcleo allí vamos a tener un ligero exceso la semana que va del 25 de noviembre al 1 de diciembre la mayor parte del territorio nacional especialmente en las zonas productivas va a tener un ligero déficit de precipitaciones mientras que en el periodo que va del 2 al 8 de diciembre serán normales en gran parte de la zona núcleo con una ligera tendencia a ser deficitarias estarán un poco por encima de lo normal en el norte del litoral y como les cuento siempre estamos en una emergencia climática y particularmente se debe esta emergencia climática a la tasa de emisión de gases de efecto invernadero que el hombre ha generado vamos a ver el resultado de un estudio reciente que nos muestra valores sorprendentes estudios recientes indican que la liberación de carbono a la atmósfera por parte de los seres humanos se están registrando a una tasa sin precedentes de hecho liberamos carbono 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de nuestro planeta de los últimos 66 millones de años cuando nuestro planeta estaba habitado por dinosaurios la última vez que la concentración de dióxido de carbono no fue tan alta como en la actualidad la temperatura del planeta la temperatura media global era 5 grados celsius más cálida que en la actualidad por eso no es difícil imaginarse que el escenario se puede repetir en el futuro y en el primer bloque hablamos del corto plazo recién acabamos de hablar del mediano plazo ahora nos vamos a ocupar de lo que va a pasar en el largo plazo con las precipitaciones y la temperatura y vamos a prestar especial atención a cómo viene este evento de la niña esta es la previsión de el niño realizada por la agencia de los Estados Unidos para el estudio de la atmósfera y los océanos y precisamente nos están indicando que la previsión de temperatura superficial del océano pacífico va a estar dentro del rango de un evento la niña y su intensidad está prevista que sea de moderada a fuerte y además se va a extender mucho más allá de lo previsto inicialmente por eso anunció NOAA que la probabilidad de tener un evento la niña hasta el año 2021 hasta enero del 2021 ha aumentado al 90% así que es un dato a tener en cuenta y a tener en cuenta también las previsiones para el verano nuestro indicador del evento la niña nos está indicando que va a ser una niña de moderada a fuerte intensidad y precisamente para diciembre estamos esperando una anomalía positiva de temperaturas sobre la mayor parte del país es decir que vamos a tener temperaturas un poco más cálidas que lo normal en enero esta tendencia se va a mantener lo mismo en febrero y ya se extiende a más parte del país pero les recuerdo estos valores son promedios para todo el mes e indican un aumento de temperatura de entre medio grado y casi casi un grado en algunos lugares y por último vemos cómo van a ser las precipitaciones la anomalía de precipitaciones para diciembre nos indica un núcleo marcado de precipitaciones sobre gran parte de la zona núcleo con déficit que puede llegar a los 80 milímetros para el mes de diciembre en enero ese déficit se ve modificado ya no va a ser tan profundo pero igualmente vamos a tener déficit de precipitaciones aumentan un poco hacia el norte del país para el mes de enero para el mes de febrero persiste el déficit sobre gran parte del litoral y la tendencia indica que va a seguir este ligero déficit de precipitaciones en el otoño del 2021 y así llegamos al final de esta edición de Enel Radar como les digo siempre para mí ha sido un privilegio el que me dejen entrar en sus hogares y compartir estos 30 minutos con información relevante yo los espero en exactamente dentro de 7 días aquí en Chacra TV en otra edición de Enel Radar nos vemos